... Hoy estamos en un acto institucional que tiene que ver con esto que es tan importante para la comunidad de Tigre. Construir estos lugares de calidad, con seguridad, con juegos nuevos, donde los chicos son los que hablan y dicen que ahora les queda cerca la plaza. Y eso para nosotros tiene un valor impresionante. Que los niños puedan opinar, nos puedan plantear qué significa la plaza para ellos, tenerla cerca, la cercanía para jugar, es muy importante. Así que, bueno, contentos de estas inauguraciones porque está cerca de muchos vecinos que viven acá en la zona. Cada política pública que hace el municipio tiene que tener al niño como sujeto de derechos y con la necesidad de que cada política piense en el niño. Continuamos tratando de llevarle toda la prosperidad a los vecinos de Tigre, que nos acompañan, que nos muestran el afecto, que en cada lugar donde estamos nos transmiten lo bueno y lo no tan bueno muchas veces que nosotros hacemos por la comunidad. Vamos a seguir llevando estos espacios porque siempre los vecinos nos piden, a cada uno de los barrios de nuestro lugar, porque no solamente se trata de una plaza, sino que esto impacta de manera positiva en el barrio, en nuestra comunidad, y transforma la vida de nuestros vecinos. Es felicidad total porque lo más lindo que se puede ver es jugar a las familias, que vengan, que la disfruten. Mi abuelo quería mucho a los chicos, yo también porque soy docente, entonces lo más lindo es pasar por acá y ver a las familias disfrutando. Me encanta que renueven el espacio porque me acuerdo que antes había una de madera y cuando se mojaba los chicos no lo podían usar y ahora con esto, un lujo. Ahí está mi nene disfrutando al pool.